vamos a tomar las vigas tachonadas tomamos uno de los ejes negros le ponemos el eje colocamos el cojinete gris le ponemos un cojinete amarillo de cada lado con esto estamos armando el frente atravesamos el otro de los ejes en el otro extremo el eje que estamos considerando ahorita es mas largo al centro le pusimos el tornillo sin fin y de cada lado le ponemos los cojinetes grises y enseguida los cojinetes grises ponemos el bloque angular con orificio bien tomamos el LAS modulo 15 tambien llamado brazo brazo es del 15 porque tiene 15 orificios en el orificio numero 3 le ponemos el conector con tope de un costado lo estamos poniendo en el orificio numero 3 de la viga de abajo hacia arriba ahora tomamos ahora tomamos el siguiente AS modulo 15 o brazo blanco lo ponemos en el orificio numero 3 y igualmente en el orificio numero 3 de la viga azul muy bien ahora vamos a hacer una pequeña corrección en realidad va en el orificio en el segundo orificio para que no quede muy salida la el brazo blanco lo mismo corregimos del otro lado lo ponemos en el orificio numero 2 lo que si es que va en el orificio 3 de abajo hacia arriba en el en la viga azul tomamos el otro eje estos ejes son del numero 10 como sabemos el tamaño de los ejes los juntamos a un a una en este caso al brazo y son contamos 10 orificios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en el ultimo orificio del otro extremo colocamos el eje si se dieron cuenta estamos poniendo por dentro un cojinete de los dos extremos esto se pone para que quede fijo el eje muy bien lo pusimos por dentro en las dos partes asi como lo podemos ver muy bien muy bien y ahora le ponemos el cojinete amarillo uno de cada lado por fuera para que quede de esta manera tomamos los neumaticos grandes colocamos uno de un lado el otro lo colocamos del otro lado el otro lo colocamos del otro lado bien prácticamente ya tenemos el chasis y las llantas y el manubrio colocado en parte del manubrio colocado ahora vamos a construir ahora vamos a construir el asiento estamos tomando los brazos angulares los conectores negros para que se puedan unir como estamos observando quedan dos y para colocar el tercero lo ponemos en el orificio de la parte de abajo y lo juntamos y lo juntamos queda de esta manera ya tenemos el asiento ahora lo vamos a colocar al centro y para que poderlo fijar pues vamos a tomar un conector con tope rojo lo ponemos de un lado y después el que sigue en el otro extremo vamos a ver en que número de orificio es es el orificio número uno dos tres cuatro cinco seis en el orificio número siete muy bien continuamos ya tenemos el asiento en el chasis integral chasis y al otro lado ponemos el otro conector con tope uno de cada lado y de esta manera al poner dos de cada lado queda más más firme el asiento muy bien y ahora vamos a ponerlo seguros para que el volante no se vaya hacia atrás y quede fijo como lo estamos observando y ahora del otro extremo y listo con esto atora y queda como lo estamos observando por va a ver debemos hay que son los los